Música Además de ser cantante y cantautor, podría ser tranquilamente modelo, modelo publicitario, modelo de ropa interior. Bueno, actuó también en serie de Estados Unidos, ¿no? Sí, 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 muy buen actor. No, sí, algún va a haber... Ah, el musical Evita también, no estoy acordando. También estuvo, sí, 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 llegó a Broadway. Bueno, pero digamos que me parece que lo que mejor hace es esto, ¿sí? Esa rutina que tiene en cada uno de sus espectáculos cuando sube al escenario, esas coreografías, ese movimiento que no cualquiera hace, el cuerpo humano no suele estar preparado. El dominio escénico, ¿no? El solo llena el escenario y el contacto que tiene con el público. Acá varios están pidiendo pull motor para hacer la décima parte de los movimientos que está haciendo Ricky allí en el escenario, pero además no desentona, porque se mueve bien, tiene movimientos pélvicos que son increíbles, pero además canta, entona, ¿sí? Javier Doldan, Víctor Montero están bailando acá al ritmo de Ricky Marcos. Me encanta el baile de Víctor. A ver, ¿querés que lo escuchemos a ver? Dale. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura. Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, yeah. Sube la adrenalina, sube la adrenalina. ¡Gracias!